No. Hey, Altemaster. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Es que no recuerda que tienes trabajo que hacer. Deja de baguear y ponte a personalizar el teclado. ¿Es verdad? Bienvenidos al canal de Altemaster. Hoy volvemos con la parte número 4. Esa fantástica serie en la que estamos personalizando cada una de las teclas de mi propio teclado. Y es que hace un momento estaba jugando a la Play, pero esto es mucho más importante. He recibido la llamada del dios de la personalización. Y esa llamada no se puede rechazar. Así que hoy en este vídeo vamos a seguir personalizando un montón más de teclas. Vamos a ver qué ideas se nos ocurren porque ya empieza a estar todo bastante más complicado. Es que yo no sé qué voy a poner, por ejemplo, en el F7. Pero eso ya lo iremos viendo. Acompáñame en este nuevo vídeo porque esto se va a poner interesante. Vamos con ello. Muy bien, pues así es como dejamos el tecladito la última vez. La verdad es que lo dejamos ya bastante rellenito. Y bueno, creo que si hemos terminado ya todas las letras podemos hacer, por ejemplo, todos los números. Para los números sí que es verdad que me estuvisteis dejando bastantes propuestas en los comentarios. Pero todas esas propuestas lo que pasaba es que eran como de números aleatorios. Y yo quería pues toda la serie del 1 al 9. Entonces estuve pensando, cosa que no suelo hacer. Y dije, Goku tiene 48 millones de transformaciones. Voy a meter del número 1 al 9 todos los distintos ojos que ha tenido Goku durante la serie. Porque en este teclado hay Dragon Ball pero puede haber más. Así que vamos a hacer esta primera tirada gigante de 9 piezas. Saca piezas en mano. Número 1. Fuera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estas son las 9... ¡Ay, me cachis! Estos son los 9 números que vamos a estar personalizando. Pues comenzamos con estas primeras 9 teclas. Para ello estoy utilizando aquí un Posca de color piel. Y como todas van a llevar ese mismo color, pues las hago de golpe. Una vez ya con todos los números del 1 al 9 secos, podemos empezar a hacer el boceto de cada uno de los ojos de Goku. En el número 1 voy a estar haciendo a Goku de forma simple, en fase normal. Ahora ya pasamos al ojo de Super Saiyan. Y el siguiente va a ser pues muy parecido porque es el Super Saiyan 2. Y la verdad es que no hay tanta diferencia entre el uno y el otro. Simplemente que salen rayos de energía. Así que efectivamente pues he puesto un poco de rayos por ahí. Nos vamos ya con el ojo de Super Saiyan 3. Una de mis transformaciones o fases preferidas de Goku. Pero que teclado más épico nos estamos haciendo, madre mía. Y nos vamos ya con el ojo de Super Saiyan 4. Que muchos me dirán que este ojo no cuenta y bla bla bla. Pero yo quería incluirlo. Aparte el ojo de Super Saiyan 4 es bastante característico. Y a mi me mola mucho personalmente. Y ahora a partir de aquí ya nos iríamos a la saga de Dragon Ball Super. Donde vamos a hacer el ojo también por supuesto de Super Saiyan God. Que no es un ojo tan achatado como los demás, sino más cuadradito. Y a partir de aquí ya Goku es cuando empieza a tener sus transformaciones más poderosas. Como es este ojo, el de Super Saiyan Blue. Uno de los preferidos de todos yo creo. Y nos quedan ya los últimos dos ojos de Goku. Que sería el Ultra Instinto Señal. Que básicamente es el Ultra Instinto cuando todavía Goku tiene el pelo negro. Como olvidar cuando alcanzó este estado. Todos estábamos eufóricos. Y por último el Ultra Instinto ya de pelo plateado. Que efectivamente es el más poderoso de todos. Muy bien pues ya tenemos las 9 teclas que simbolizan del 1 al 9. Creo que han quedado bastante guays. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, el 7, el 8 y la más pro de todas por supuesto el 9. Contento con los resultados. Creo que van a quedar geniales. Así que bueno por aquí las tengo en la mano. Las ponemos. ¡Pum! La verdad es que queda súper súper épico. Creo que ha sido un gran acierto seguir customizando este teclado con más Dragon Ball. Ya estáis tardando en los comentarios en decirme cuál de estos números es el que más os gusta. Todavía nos queda el 0 pero ya se nos ocurrirá algo. Y bueno amigos como ya le hemos metido 9 teclas. Hasta aquí el vídeo mantente siempre dibujando. Y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo. Es broma, es broma. Tranquilos vamos a meter unas cuantas más. La siguiente que vamos a ir a hacer es esta de aquí. El F1. Y para el F1 la verdad que estuve recibiendo muchísimos comentarios diciendo como por ejemplo este de Dante Montez. Entonces bueno aquí me pone varias y una de ellas pone F1 Formula 1. Efectivamente voy a hacer caso a todos vuestros comentarios y ahí voy a poner Formula 1 porque creo que además es lo que se adapta mejor. Pero para darle un toque característico lo vamos a hacer en 3D. Así que lo arrancamos de ahí y vamos a darle a esto un poquito de customizado. Pues por aquí tenemos el cochecito de Formula 1. La verdad es que creo que ha quedado bastante guay, muy coqueto. Tampoco le he podido hacer un detalle súper excesivo porque la verdad es que es una pieza súper enana. Pero creo que será más que suficiente así que vamos a ver cómo queda. Clavamos aquí el F1 que en este caso va a ser de color azul. Y como sabéis las piezas que son 3D me gusta pegarlas luego ¿vale? Porque son delicadas. Vamos a poner aquí una gotica de pegamento ahí en el centro. Perfecto. Y vamos a colocar aquí nuestro cochazo con cuidado. Presiona un poquito para que el pegamento se adhiera. Esperaremos 3 Mississippi. Ya han pasado los 3 Mississippi y podemos comprobar que funciona perfecto. Ya tenemos el Formula 1. Y sabéis que creo que vamos a saltar de F en F. Este FN bonito de aquí que no sé ni para qué sirve la verdad pero bueno. Que algún informático pro escriba para qué sirve esa tecla. El caso es que bueno tenemos aquí para jugar la F y la N. Y es que si os soy sincero aquí no tengo que pensarlo demasiado. De hecho os podría hacer así. La llama del Fortnite. Pero ven para acá. En FN decidme que no quedaría espectacular dibujar ahí una llama del Fortnite. O a lo mejor me puedo ahorrar el trabajo y pegarla directamente ahí. No, no, no. Eso no va a funcionar. Mejor la sacamos de su sitio. Así que bueno tecla FN en mano. Llama del Fortnite en la otra. Vamos a fusionar todo esto y a ver qué pasa. Por aquí tenemos ya la tecla FN completada. Efectivamente haciendo referencia al Fortnite. Me gusta mucho cómo ha quedado. Así que entonces la llamita va viniendo por aquí. Y encajamos para tener otra más en nuestro tecladito totalmente personalizado. Que ya empieza a verse bastante imponente. Y ahora vamos a ir a por una facilita como por ejemplo... Mirad. Esta de aquí. La de Windows. Que por su traducción como sabéis perfectamente al inglés es ventana. Así que no hay que pensar demasiado para saber qué dibujar ahí. Retiramos la ventanita de aquí. Y aunque esta tecla está chula porque tiene el brillito y todo eso. Vamos a intentar que sea todavía más guapa. Así que ventanita de Windows prepárate para ser personalizada. 3, 2, 1. Let's go. Por aquí tenemos la ventanita. Una tecla simple pero que no podía faltar. Vamos a ver entonces cómo queda puesta. Presionamos y oye pues sí la verdad es que queda bastante simple pero muy elegante. Y sin irnos muy lejos de esta zona podríamos seguir por aquí y hacer también el control. Que sí que es cierto que en las anteriores partes del teclado en los comentarios muchísimos de vosotros me comentasteis y tenéis mucha razón. De que debería ir a hacer algo con un mando ¿vale? Un mando de la Playstation. Y además pues sí yo también había pensado lo mismo. Tenía ganas de hacer esto. Y creo que lo voy a hacer 3D. Así que tú vente para acá que te vamos a dar un poquito de vida. Vamos a intentar craftear ahí el mandito y que quede chulo. Y sin más vamos con ello. Si bien es cierto que hacer estas piezas en 3D cuestan un poquito más de tiempo. No me diréis que en esta ocasión no merecido la pena. O sea mirad que guapo ha quedado. Vamos a ver que tal queda puesto en el tecladito. Como siempre antes metemos la tecla sin nada. Poquito de pegamento por aquí. Contamos de nuevo 3 misisipis. Y por aquí tenemos listo nuestro super video game controller. Que le da un toque chulísimo al teclado. No sé que opinaréis vosotros pero a mí me lo parece. Así llevamos por el momento esta hermosura. Y bueno vamos a hacer todavía un par más antes de terminar este video. Y vamos con una realmente difícil que es esa de ahí. Las flechitas de mayor que o menor que que se usan en las matemáticas. Bueno y en más cosas pero tú sabes. Y el caso es que muchos me habéis dicho que haga ahí un Pac-Man. Por el tema de que tiene la forma de la boca. Pero yo he pensado algo que creo que podría quedar algo mejor. Y se trata de poner ahí el maldito emoji ese sonriendo. Que tiene exactamente esas flechitas de ojo. Si no sabéis cuál es ahora lo veréis. Así que bueno confíate en mí creo que va a quedar guay. Vamos a comprobarlo. Por aquí tenemos la carita del emoji sonriente. Simple pero muy efectivo. Es lo que estábamos buscando. Y vamos a devolverla a su sitio con todas las demás. Y es que ya se va anotando esto bastante lleno eh. Se nos están acabando. ¿Cierto? Me encanta como queda. Y bueno pues ya que estamos haciendo bastantes teclas de toda esa zona. Vamos a hacer por último la tecla Shift o Mayus. Y aquí la verdad es que tuve varias proposiciones de vosotros en los comentarios. Pero voy a hacer la propia con lo que yo he pensado. Muchas gracias por los comentarios de todos modos. Y se me ocurrió que bueno es la tecla que utilizo para hacer las letras en mayúscula ¿no? Las letras se vuelven gigantes cuando pulso esa tecla. De este modo ¿conocéis lo que es el Mega Champiñón de Super Mario? Si no lo conocéis es esto. Efectivamente ese Mega Champiñón transforma a Mario en gigantesco y destroza todo. Entonces haciendo referencia a que lo vuelve gigante. Claro como las letras se vuelven gigantes pues ya está el Mega Champiñón va a ir ahí. Espero que os haya gustado la idea. Tú te vas a venir conmigo y vamos a ver que tal queda ese champiñón. Pues por aquí tenemos el Mega Champiñón para presionar la tecla y hacer gigante todo a nuestro paso. Metemos aquí el Shift con cuidadito. Y 3, 2, 1... Estos son los resultados del día de hoy. La verdad es que creo que ha quedado ya bastante completo. Si que nos quedan por ahí algunas teclas complicadas. Podéis ir viendo a ver que podemos poner por ahí en el próximo capítulo. Dejad un comentario. Y las teclas que hemos hecho hoy son las siguientes. Tenemos aquí los ojos de Goku. Todos en orden de cómo van saliendo en la serie. Desde el número 1 hasta el número 9. Tenemos aquí en el F1 un Super Formula 1. La llama del Fortnite en el FM. La ventanita del Windows. El mando en el control. El Mega Champiñón en el Shift. Y el emoji con los ojitos de forma de flechita. Y creo que no me dejo ninguna de las de hoy. Decidme si os va gustando cómo está quedando. A mí la verdad es que me está encantando. Creo que lo enmarcaré o algo así. Porque me va a dar mucha lástima usar este teclado algún día. Así que amigos y amigas eso ha sido todo por el día de hoy. Me divierto muchísimo haciendo esta serie. Decidme si queréis que la continúe o la dejamos ya por aquí. Recuerdo también que Hero Artist está haciendo la misma serie. Y te apoyarle también. Mantente siempre dibujando. Y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!